Cuando la vi, supe que sería para mí No sé qué hacer y si ella me dice que no Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Wither my heart starts to raise, my head is saying cut to the chase And so no matter what it takes, I gotta make the girl my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar, y no me atrevo a entrar en la que dirá Pero no importa, lo voy a lograr, sé que un día mi chica ya será Traté de oírla, traté de no mirarla más Well, except to see her, look at me Yo me acerqué y sorpresa, no podía hablar Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Wither my heart starts to raise, my head is saying cut to the chase And so no matter what it takes, I gotta make the girl my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar, y no me atrevo a entrar en la que dirá Pero no importa, lo voy a lograr, sé que un día mi chica ya será No te lo pienses más, eres fuerte para probar Yeah, let's go Ella es de querer, sabes que lo puedes hacer Come on girl, if I'm a joke, if I'm a loser So what, she's it, the end Even if I can't shout down, I gotta do it, I gotta do it Hey Send me girlfriend, girlfriend, be my chica, chica Send me girlfriend, girlfriend, be my girlfriend Hoy el corazón starts to raise, casi no puedo breathe, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Hoy el corazón starts to raise, casi no puedo breathe, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Porque hoy serás mi girlfriend Bebé ¿Qué? ¿Estás enojada? Un poco ¿Por qué? Porque no es un grosero Ya no te enojes ¿Qué? ¿Qué? Que no se escucha ¿Qué? Está bien, abuelo Está bueno Adiós Adiós